Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles, esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme, ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos una vez más a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico, Chayán se llama Elmer, ustedes saben que nosotros estamos activos haciendo la tarea, ustedes tengan su pregunta en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas y nosotros estamos allí revisando las mejores fuentes para traerte todas las respuestas a todas esas dudas que tienes sobre la historia de Venezuela, aquí te habla Dorian Márquez, dite algo profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, no olviden que este es el corito histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, concisa, clara y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el corito histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas y estás consciente de lo que quieres hacer, porque siempre en relación a las intros personales lo más importante ha de ser el consentimiento, como se diría en el vallenato, porque siempre las mejores cosas se logran con sentimiento. ¡Eso es totalmente cierto! Pero ellos nos dijeron que las intros estaban muy largas, pero mira este gran mensaje, este hermoso mensaje que se hace eco del hecho del consentimiento y el poder que tienen tener acuerdos en las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, aquí estamos. Ya nosotros hicimos la tarea, panas míos y panas mías, antes de empezar a responder sus preguntas hoy, recordarles como siempre que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nos puedes escuchar también en YouTube, en el canal de Daniel Arafarias, y allí tienes la caja de comentarios, aunque también en ebooks tienes una caja de comentarios, y allí también nos puedes, bueno, preguntar cosas, darnos tu opinión acerca del programa y todo eso que ustedes quieran decir. ¿Qué más tenemos por ahí antes de empezar, manado? Tenemos la página web www.elcorito.com, donde pueden ingresar para dos cosas. Lo primero es para descargarse los episodios del Corito en caso de que tengan un internet deficiente. Es decir, ustedes agarran su dispositivo, se conectan a Wi-Fi por ahí que encuentran pagando, hacen la conexión, entran a la página, se descargan el episodio rápidamente, no les tomará que si 10 minutos, y lo tendrán rápidamente allí grabado para escucharlo cuando tengan internet. Pero también en la misma página está el enlace a nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, o Sendo Beta, con las preguntas para el channel que se llama Elmer. Allí ustedes hacen el registro, hacen login, y una vez esté registrado, pueden hacernos las preguntas que quieran para esta bella sección que tanto le gusta al Corito, y a toda esa gente bella y hermosa que siempre se vacila estos episodios. Pero, ¿qué viene ahora, Dorian? Ya vamos a empezar a darle chispa, candela y fuego a este asunto. Vamos a empezar con esas preguntas que seleccionamos para este episodio, que están bien interesantes, y que son preguntas que, bueno, como ustedes saben, siempre hicimos la tarea. Empieza tú, pabé, manado. Tú tienes un para y buena. Yo tengo aquí la siguiente. ¿Cuál es la percepción de nuestro Simón Bolívar en los países que libertó? Es decir, ¿es percibido como un héroe idílico y padre de la patria como lo hemos justificado nosotros en Venezuela? Esto lo pregunta alguien llamado José Martín Murillo García. Mira, Martín, primero que nada, saludos. Tocamos este tema, más o menos, de hecho, en el primer episodio del chance de Maelmer, que hicimos por allá en agosto del año pasado. Por acá te voy a dejar el link para que vayas para allá, porque allí más o menos hablamos de cómo se ve a Bolívar y el San Martín en Perú. Pero para resumirte lo rápido. En Perú, por ejemplo, país libertado por el libertador, valga redundancia, a Bolívar se le ve como un carajo que, sí, es básicamente el que creó ese país, pero lo ve como un carajo que invadió ese país, bueno, como era. Lo invadió contra la voluntad de los peruanos que realmente ellos no querían ser independientes. O sea, el grosor es que esa política peruana, o sea, la discurso criolla, terrateniente, era una gente bastante ambigua con la independencia. O sea, ellos no querían eso. Ellos pensábamos en un sistema híbrido. O sea, ellos decían como que, no, nosotros estamos bien como virreinato. Otras veces pensaban en algo como las propuestas que planteaba San Martín, de, sí, independizarse, pero con un noble europeo que los mandara. O sea, ser como una, sí, como un Estado libre asociado con Europa. O sea, tenían esa cuestión así que no pegaba. Pero claro, Bolívar, él entendía que él no podía ser independiente. La Gran Colombia y todo lo que él decía que fuese independiente de América, si no se expulsaba absolutamente a todos los españoles y su administración de América. Entonces, por eso, él no podía permitir eso. O sea, él dijo, no, esto hay que invadirnos porque si no, el último va a estar jodíndonos toda la vida. Entonces, por eso es que invadió, más que por el hecho de querer libertar a una gente que no quería ser libre. Pero como entonces él hizo esa independencia a regañadientes, por el peso de un ejército invasor que invadió ese país, para hacer independencia a su estilo, y no esa manera híbrida que ellos querían hacer, bueno, se le ve así, como un condenante militar más que los independizó, que cortó el lazo, luego, bueno, hizo alguna cosa peor, que es que les exercionó el país, porque agarró esa parte que se llamaba el Alto Perú, la convirtió en un país independiente, llamado Bolivia, también se agarró el Guayaquil, se agarró parte del sur de Ecuador, y una cosa peor para ellos, que el tipo osaba hacerse dictador, con esa propuesta de la constitución en Bolivia. Es decir, el tipo no lo ven como si ven a Samatí, por ejemplo, o como ven a Santa Cruz, o hasta a Tongo, por decir algo, ese ídolo musical peruano de la pituca. Ellos, hasta ese punto, yo creo que le tienen más estima a Laura Bozzo que a Bolívar. Que pasa el desgraciado, lo que dicen ellos cuando hablan de libertad. Así mismo. Pero, en Colombia, hasta donde yo sé, habiendo estado allá con su tiempo, sí hay ese sentido de veneración y admiración por la figura del libertador. Eso lo ves, por ejemplo, en las acciones políticas recientes de allí. En cómo la izquierda y la derecha se agarran por su figura para justificar su accionar. O sea, tú lo ves en la FARC que hizo en los 80, alianos con el montón de otros, sí, de otros bandidos que son ellos, hicieron una cosa llamada la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, como una forma de articular sus esfuerzos para la subversión. Bueno, le pusieron el nombre de Bolívar. También hay muchos frentes con esos nombres y vainas. Pero también tú ves en la otra parte que hay provincias, hay ciudades, departamentos y plazas con su nombre. O sea, en toda Colombia. Bueno, menos en Pasto, que es por donde ya sabemos por qué. Como Bolívar más acuerza a gente, allí ellos no olvidaron eso. Esa anividad negra. Y entonces está uno de los pocos pueblos sin plaza Bolívar. Otro ejemplo, mi decisión, Bolivia. El nombre del país lo dice todo. O sea, no hay gente que, por ejemplo, tú ves que ellos hacen constituciones para toda vaina, para cambiar la forma del Estado. Para cambiar hasta el nombre, o sea, de... Si el nombre es un nivel del Estado. Pero no cambia por nada el nombre del país. O sea, sigue siendo a pesar de todo Bolivia. Porque eso pasó de ser República de Bolivia a ser ese invento que se alzó de Morales de llamarlo Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, a pesar de esa locura, sigue siendo Bolivia pese a todo. Pero eso es más que todo lo que hay ahí sobre la figura de Bolívar en otros países liberados. O sea, lo que está en Colombia, en Bolivia, en Perú. Bueno, no tengo realmente muchos datos sobre Ecuador. Pero ellos tienen más su cosa con Sur generalmente, que es el que hizo los controles del Pichincha. Pero en general, esa es la visión que hay del Libertador en esos diversos países. Igualmente, abajo vas a encontrar el link hacia el primer episodio del que se llama Elmer. Donde hablamos un poco más de la visión de San Martín en ese país. Hala esto ahora, Dorián. Muy bueno eso. Está muy bueno el tema de la percepción. Porque a nosotros nos enseñan desde la escuela. No, que aquí Simón Bolívar liberó 5 países, 7 naciones, 17 naciones. Pero uno no sabe si a esos niños allá le enseñan eso y le dicen. Mira, no, ese Bolívar lo que vino para acá con su ejército invasor, hermano. Y bueno, embochinchó más la vaina. Pero bueno, son cuestiones justamente que tienen que ver con todos los avatares de la historia. Todo ese proceso histórico que fue ocurriendo y que se fue generando también desde el diario de Bolívar. Ahí cambia de acuerdo, su percepción cambia de acuerdo al terreno y al momento en donde llegó. Sí, es como dice Walter Martínez. Eso depende del ojo con que se mire. Tienes un buen punto ahí. Bueno, entonces, bueno, vamos aquí con... Espero que le haya gustado la respuesta. Que haya quedado satisfecho. Y bueno, vacílense ese episodio que está ahí. De Cheyense llama Elmer, que fue nuestra primera edición. Fíjate, yo tengo por aquí, Javier, una pregunta que me pareció interesantísima porque creo que se habla muy poco, debe ser poco conocida. La hace Arnaldo Jorge Acevedo. Él dice, panas, me gustaría que hablaran del meta de Tomás Funes. El prank que hace más de 100 años se convirtió en gobernador de Amazonas. Y luego puso una dictadura malandra en la selva. Saludos desde Londres. Bueno, Arnaldo, un gran saludo por allá. A ver, Tomás Funes, interesantísimo Tomás Funes, Javier. ¿Qué pasa? El territorio... Tomás Funes es un personaje nacido en Río Chico para el año 1855. ¿Qué era Venezuela para el año 1855? Bueno, un pedazo de tierra ahí en donde todo el que tuviese más gente y echara más tiros ganaba y se quedaba ahí con el asunto. Entonces, ¿cuál era el destino de una persona, digamos, que no fuera un amo del valle, que no tuviese dinero, no tuviese fortuna? Para esos tiempos, unirse a los diversos ejércitos, a las diversas montoneras que se generaban por ahí para tomar el poder. Porque esto estaba lleno. Aquí no faltaba guerra civil. Eso sí no te faltaba aquí para esos años. Entonces, ¿quién es Tomás Funes? Un tipo que se anota en una de estas, sale por ahí con Joaquín Crespo. Joaquín Crespo toma el poder y Tomás Funes desaparece. Bueno, se puso bravo con Joaquín Crespo porque él quería aparecer, quería ser como... Más que su amigo, por decirlo así. Como diría el Buki. Él quería un cargo en Guatire. Yo, coño, un carguito en Guatire, hermano. Ya fueron que eran Guatire, venga, pero qué tipo de mierda. ¿Qué aspiración de esta porquería tiene que ser hombre? El último tipo que se molestó porque no lo mandaron para Guatire. Ahorita no lo mandan para Guatire, no contento. Pero bueno, Tomás Funes agarró, se desaparece, vuelve a aparecer para 1908, más o menos. Ah, bueno, vuelve a aparecer cuando se hace la revolución que llamaban libertadora, la de Manuel Antonio Matos contra Castro. Bueno, esta gente fracasa y bueno, se vuelve a desaparecer Funes y aparece de nuevo en 1908. En 1908 aparece Tomás Funes en un pueblo llamado San Fernando de Atabapo. Verga, eso es Amazonas o Apure. O sea, suena a que es una vaina más lejos de donde yo he estado en Venezuela. O sea, eso suena a nada, hermano. San Fernando de Atabapo, hermano, era incluso la capital, digamos, de lo que fue el territorio federal Amazonas. O sea, que hablamos que hace par de ediciones, creo, con el tema de los estados, que cuando se crea la constitución de Gómez, si no me equivoco, se establece, se divide Guayana, se crea el territorio federal Amazonas. Entonces, bueno, allá queda San Fernando de Atabapo, era el sitio poblado allí. Un sitio, bueno, que existe como desde 1785, más o menos. El punto es que él desembarca allí, metiéndose por los ríos, por todo eso. ¿Por qué? Porque en esos años estaba en boga algo llamado la fiebre del caucho. Ah, claro. El caucho es este producto, bueno, ustedes saben ahora que es un caucho. Pero para hacer un caucho, como lo conocemos hoy, eso se saca de una, sí, de una planta, una mata, en la cual se le hacen unos cortes, y de ahí esa planta bota un líquido, que es la goma. O sea, ese líquido de color blanco se colocaban allí, bajo ese árbol, todos para agarrar ese líquido. Eso después, por eso se refinaba, y de ahí se sacaban las gomas para el caucho. Eso fue un boom a mediados, finales del siglo XIX, en Brasil. O sea, cuando se desarrolló la industria automotriz, eso fue un boom. Y, lógicamente, en Brasil eso era una cosa increíble. O sea, que sembracaucho era lo más. Entonces, ahí se deforestó para sembracaucho. Y bueno, eso también llegó por esas cosas de que es en las Amazonas. Por cierta lógica, también se llegó a hablar en el territorio federal Amazonas y en la Amazonía colombiana. Sí, y llegó incluso hasta Perú. Ah, es que todo es parte de la misma vaina amazónica. O sea, las condiciones están allí, las condiciones climáticas, de suelo. Es lo que cuenta César en tu otro podcast sobre esas cuestiones de la omisión de origen. Claro, claro. Tienen todo dado geográficamente y climáticamente y en el terreno para darse ese producto. Y bueno, estaba la fiebre del caucho. Sí, claro. Y eso le llamaron el oro blanco por lo que generó. Porque entonces era una cosa que valía tanto porque ahí se metieron las malas las compañías americanas, las inglesas, todo el coño. Querían meter real y bueno, ahí a la gente se le subieron las agallas. Eso fue una fiebre del oro, pues, literal. Exactamente. Tomás Funes va a parar, por aquí por San Fernando de Atabapo, va a parar a una población llamada Río Negro. Y allí él resuelve meterse en el negocio del caucho. Pero ¿cómo se mete Tomás Funes en el negocio del caucho? Reúne ahí a unos panas y dice, miren, vamos a cobrarle a la gente que produce caucho. Esta gente aquí que está produciendo caucho no tiene que pagar dinero a nosotros. Para estar aquí, de la creo, porque sí. Porque soy, vengo de Río Chico. ¿Tú eres loco? Es decir, él estaba extorsionando a la gente, él estaba curando vacunas. Él era un pran, pues, o sea, un tipo como lo que uno veía en el carupón de tus tiempos, esos traficantes que se aporaban del pueblo. Y bueno, los que llevaban drogas tienen que pagarles por su protección, tipo a los ellos labrador. O lo que uno ve en, ¿sí? Esos tipos como el coqui en Caracas o los locos que están metiéndose en el peo del oro en el arco minero. Bueno, ahí está Funes, se interna en la selva y tal, está ahí, organiza su grupo como de mercenario, empieza a hostigar ahí a todo el mundo. Todo el mundo le paga la prote a Tomás Funes. Y entonces, bueno, ahí él se labra su fama como del terror de Río Negro. Porque, bueno, todos tenían que hablar con él. Básicamente, todos los tígeres tenían que estar fríos con él. Tenía las armas, era el que mandaba. Claro, tenía todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay gobierno, por supuesto que hay gobierno. Recordemos que hay, bueno, recordémonos, vámonos al nivel del país. Nivel hay un macro, digamos. ¿Y qué está ocurriendo? Cipriano Castro se va a operar porque se está enfermo. Y Juan Vicente Gómez le dice, bueno, chao, blés, quédate por allá. Y toma el poder Juan Vicente Gómez. Cuando empieza a organizar todo el asunto de los estados, bueno, tú vas para allá, tú vas para Sucre, tú vas para tal estado, tú vas para tal estado. Manda a uno de los hombres, bueno, uno de los hombres que tiene por ahí, uno de esos generales, Roberto Pulido, que está en Barinas, que es barinés, y lo manda al territorio federal amazón. ¿Qué pasa? Roberto Pulido estaba, tengo entendido que en la plaza de Maracaibo, y él hace la diligencia, coño, Gómez, nosotros somos compadres. ¿Tú sabes que Gómez era como compadre? Sí, sí, tenía esa cuestión. Sí, una cosa muy de los negocios. Claro, para acudir al compadrasgo cualquiera. En el Taita. Entonces ahí, el hombre estaba claro de que en Amazonas había mucho dinero con este tema del caucho, y Papu Lido lo mandan a Amazonas. Cuando el hombre llega allá, hoy empieza a arma su propia empresa, además se apodera como del monopolio del transporte y todo el asunto que manda el gobierno para allá. ¿Y qué pasa? Aquí está Toma Funes, que se supone que él es el que manda. Roberto Pulido, además, establece un impuesto para la zarrapia, que era uno de estos productos. La zarrapia. Estaban super exportando. Sí. Exactamente. Que se estaba explotando, y también para el caucho. Toma Funes se pone bravo, y ¿qué resuelven? Bueno, lo que resuelven todos los delincuentes, vamos a matar a ese loco. Carajo, o sea, el carajo se alzó contra el jefe de la vaina por vainas de real. Tal cual un plan, un carajo que desplaza a la autoridad legítima. El presidente del Estado, el del territorio federal, fue para allá, hace una masacre en la casa. Asesina Pulido, secuestran a la mujer y a los hijos, los asesinan también. Esto está ocurriendo, ojo, en el año 1911-1912. Ocurre toda esta situación horrible, y queda él, bueno, ¿será que no hay más jefe? El jefe tengo que ser yo. ¿Habrá pensado Gómez? Esto sí es yo acá imaginando de que, bueno, eso está lejísimo, ¿sabes? Eso que hay allá, que hay que tanto allá, eso está muy lejos, yo no estoy aquí tranquilo. Y dejó a Funes por allá. El tipo está allá, gobernó a sus anchas, mató un montón de gente, se hizo muy rico. Hasta el año 1921, cuando sale por allí un personaje que se repite mucho en los intentos de tumbar a Gómez, que es Arevalo. Emilio Lévalo Sedeño, sí, es una constante. Saltó como cinco veces y, bueno, siempre fue derrotado. Invadió de todas maneras, desde Colombia, desde Curazao. Un locote, honestamente. Pero, bueno, tiene esto en su currículum. Entró un poco por San Fernando de Atabapo, llegó allá porque su misión era, me lo tengo que entrar a Venezuela para después invadirla. Y la misión en ese momento era, voy a entrar para el territorio federal de Amazonas, voy a hacer un gobierno ahí, vamos ahí a acomodarnos para tomar el resto del país. Llegó, estaba este otro delincuente. Sí. Ah, este es el que manda aquí, así, los tiene azotes y tal. Bueno, fueron por él, le cayó, le cayó esa operación ahí a Funes, al tipo lo dejan solo, cae preso y le aplican una fórmula de juicio ahí a Arevalo Sedeño y sus hombres. En donde, bueno, lo sentencian a ser fusilados, a los fusilan el 1921, el 30 de enero, allá en San Fernando de Atabapo. Entonces, bueno, así termina la historia de este Pran. Tomás Funes era un tipo apoderado a los coñazos ahí y que estuvo alrededor de, si sacamos la cuenta, desde 1908 hasta 1921. Unos 12 años, 13 años, totalmente apoderado, cobrando vacunas y haciéndose rico en el territorio federal Amazonas. Un bandido. Y obviamente, Gómez no lo extrañó. O sea, Gómez como le ha, que era ese último caudillo, el Bío Bío se como que, ah, bueno, está bien, lo mataron. Igual ese Arevalo Sedeño no va a llegar a ninguna parte. Y así fue, porque realmente, o sea, Arevalo Sedeño después hace sus borrachadas y bueno. Y quedó hasta ahí. Yo también le hice un favor a Gómez, digamos, porque, o sea, un loco así, si agarraba más poder, bueno. Otro caudillo loco. De hecho, hay una película sobre este sujeto, que se llama Río Negro, que ha tenido que esconder al barrado como Funes. No, mira, fue, imagínate. Bueno, ya están, ya saben por ahí, pueden vacilarse la historia también ahí de, en esta película de Tomás Funes. Sí. Vamos con la siguiente. Dale, Candela, a ver qué traes por ahí. Ok. Acá, un oyente llamado César Delgado, un saludo a él, creo que siempre comenta, pregunta lo siguiente. Alma del Dr. Knoche y Oriundo del Litoral, creo que providente de Alemania. Bueno, César, háblales. Y sí, Gottfried Knoche, o Knoche, que tengo entendido que así es que se pronuncia, no sé realmente, todavía no ha llegado a ese nivel de alemán. Gottfried Knoche es un tipo que hizo el camino inverso al mío, es decir, él se fue de Alemania para La Guaira, completamente a Galipán. ¿Qué es lo que con él? Bueno, él nació no en Alemania, como comentamos en el proceso de Uslar, o sea, eso era un poco de reinos divididos. Él nació en lo que era el reino de Westfalia, en Halberstadt, en el año 1813. Él le fue a estudiar a la Universidad de Halle, donde se gradúa en 1845. Y apenas se gradúa, de alguna manera, el tipo resolvió que su siguiente parada, su siguiente aventura, era ir a Venezuela. Seguro que él está leyendo a Humboldt, quién sabe, pero es que el tipo, bueno, llegó a Venezuela. Llega a Venezuela, concretamente a La Guaira, y allí se dedica a atender a una colonia de alemanes que reciben en el pueblo. Es decir, había muchos alemanes por cosas del comercio, casas comerciales, y bueno, él se encargó de ser el autor de esa gente. Ya cuando estaba ahí asentado, él se trajo a su familia. O sea, tenía una esposa y dos hijos, se los trajo también a Venezuela. Y a su vez, él fue uno de los fundadores de un importante hospital que hay en La Guaira, llamado el Hospital San Juan de Dios. Que según chequeo, se puso ahí cómo averiguar dónde era esto. Vi unas fotos por ahí, en unas páginas. Eso era en La Guaira, el primero que ha conocido en la iglesia. Eso ahora es, tengo sentido, que es una escuela, la escuela de La Guaira. Y entonces, bueno, él estuvo ahí como doctor todo ese tiempo, sobre todo cuando ocurrió una epidemia de cólera en el año 1854. Él fue uno de los que más le echó bolas allá, teniendo enfermos. Pero también pasó que, por las cosas de la medicina, le tocó ver mucha gente morir. Y al parecer la sanción de cadáveres, le despertó esa inquietud acerca de dedicarse a eso de ser un taciermista. Como nosotros somos taciermistas de la historia. Bueno, es que eres taciermista de verdad. Y entonces, se dedicó a tratar de buscar un método de conservar cadáveres sin estar en las vísceras. O sea, sin esa cosa de sacar los órganos y esa vaina. Y entonces él dijo como que, coño, déjame meterme en la química y eso. Y además experimentaron cadáveres. Y sobre todo él estaba en la Venezuela, de la guerra federal, en esta guerra civil horrible, que es lo que van a producir cadáveres. Es decir, él tenía todas las condiciones históricas dadas para dedicarse a experimentar con eso. Y tenía tiempo libre, tenía cadáveres para tirar para el techo, tenía esos químicos. Y le decía, ah, bueno, vamos a echarle bolas. Entonces el carajo, bueno, agarraba cadáveres que nadie reclamaba. Muchos soldados no tenían familia ni nada. Y se dedicaba como a experimentar con ellos, con sus formas de como embalsamarlos. O sea, les embalsamaba químicos y vainas. Y bueno, un día, él agarra un cadáver de un soldado que respondía al nombre de José Pérez. Al cual no tenía nadie que lo llorara, o sea, nadie reclamó su cadáver. Él agarró a José Pérez, le inyectó un compuesto, que tengo entendido que era de aluminio. Tengo entendido que era compuesto esa vaina. Le inyectó esa vaina y resulta que logró conservar el cuerpo. O sea, el cuerpo quedó como si estuviese vivo. Y el carajo nada, agarró, lo vistió como soldado, le puso un fusil al lado y lo puso ahí como si fueran estas tatuajes en su casa. Ah, ¿qué tal? Hizo ese experimento para tener ese endo adorno ahí. Sí, o sea, ¿y quién se compró un Stunt Trooper de la Guerra de Galacia? No. Lo che, agarró un cadáver. O sea, él hizo su propio Stunt Trooper con yuca, por decirlo así. Exactamente. Y entonces, él después, por esa época, se compra una hacienda. Que es ese famoso, sí, eso que llaman el castillo de Canoche allá en Galipán. Una hacienda llamada Hacienda Buenavista. Y entonces, él la transformó como si eso fuese una casa alemana típica, de la Selva Negra. Y él puso allí a José Pérez como el orden de la biblioteca. Una cosa loquísima. Ok. Él se ponía a leer ahí, colpa a José Pérez. Seguro se ponía a leer ahí y decía, ¡Epa, José Pérez! ¡Basis los! Entonces, pasa que él se hace famoso por esas cosas que hacen con los cadáveres. Y llegan esos cuentos a los oídos de la alta sociedad caraqueña. Y de esa manera, las familias de la capital dijeron, ¡Ay, vamos a contar a Canoche para que a nuestra gente que se muere nos la conserve! ¡Para que esa gente nos la coma los gusanos y vaina! Y entonces pasó que una familia de Caracas, de esos amos del Valle, llamados Lander, se les había muerto de su patriarca. Que era el ilustre Tomás Lander. Ese Tomás Lander que fundó el periódico venezolano, el Partido Liberal, que tuvo ciertos pisos con Bolívar, amigos de los de Guzmán. Él fallece y su familia se los da a Canoche para que le haga el tratamiento de él. Y entonces, bueno, Canoche dijo, vamos a echarle bola. Le puso su compuesto y el tipo, nada, resultó. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, agarró a ese cadáver y lo puso en un escritorio sentado, como si estuviese escribiendo. O sea, como un adorno. Sí, como un múmico de cera, llamada a tus ojos, pero ahí escribiendo en esa pose. Hasta que, bueno, ante un guzán blanco, horrorizado por ese tardo que le están dando a un amigo de su familia, como era el Dr. Lander, él ordenó que, no, yo no quiero esa momia. Ahí se vino como si fuese una atracción. Entiende a esa persona. Y, bueno, al Dr. Lander lo llevaron enterrando, como era lógico. Otro caso así de experimentos de Canoche lo hicieron con el presidente fallecido, Francisco L. Alcántara, el cual, bueno, sabemos que falleció en la guayna, en la guayna, en la guayna. El falleció en que fue cortesías poco claras. Se lo llevan a Canoche y, bueno, le hizo un tratamiento, pero a él se lo enterraron de una vez. O sea, dijeron, no, 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 cero lo que era, cero vaina. De hecho, ese compuesto que hizo Canoche era con cloro de aluminio. Algún paraquímico que me diga qué es lo que es con esa vaina. Pero la cuestión es que eso realmente, esa fórmula, la fórmula absoluta, o sea, digamos la patentada, no se tiene idea. O sea, sabe que era aluminio y ya, pero no sabe qué más le echaba a él. Y eso quedó como un misterio. O sea, él produjo varios compuestos de esos, pero nunca alguien lo agarró para analizarlo. Y entonces, bueno, con el paso de los años, él fue embalzamando más cadáveres hasta el punto que, bueno, cuando estaba cerca de su muerte, para el año 1901, él le dejó a la enfermera que lo asistía un poco de compuesto que él le quedaba para que una de las muridas se inyectara. Y su enfermera, que se llevaba el nombre de Amalie Weisman, hizo el trabajo encomendado. Y bueno, anoche fue embalzamada por su propio método. Y de hecho, Amalie Weisman después falleció y tengo que decirlo que también estuvo allí en la hacienda. Porque en esa hacienda quedaron allí como un mausoleo seis cadáveres, que eran los del doctor Gottfried Knoche. Quedó también el de su mujer, Anna Knoche de Müller, Heinrich Müller, no, mentira. Anna Knoche de Müller era la hija de Knoche. Pero también estaba Heinrich Müller, que era el esposo de su hija, o sea, su yerno. Estaba también Wilhelm Knoche, hermano del doctor Gottfried Knoche. Y también estaba allí Josephine Weisman, que era la hermana de su enfermera, Amalie Weisman. Y Amalie Weisman, que también estuvo allí hasta el año 1926. Fallecía ese año. Pero por cosas de la vida, de que ese mausoleo está ahí botado, que está en la guaira sobre todo, eso lo ha ido saqueando. O sea, esa cuestión sí, estuvo bien hasta que su familia falleció. Sus asignantes estuvieron allí, bueno. Cuando ya no quedó ninguno, empezó el mandilismo a atacarlo. O sea, esa cosa, entre el moho, el poco mantenimiento, y la delincuencia guaireña, se fueron llevando hasta las momias. O sea, sacaron momias y vainas. O sea, es una locura. Una vaina zurda que no ha aparecido. O sea, se habrán agarrado, no sé, los paleros, quién sabe. Pero realmente, así es la cosa. Y bueno, tan auténtico es eso que ahí quedaron, no los cadáveres, pero sí quedan las criptas, o sea, quedan los restos del mausoleo con las cosas de las criptas en alemán. Porque sale escrito, cuando tú revisas que es el nacimiento y la muerte de las personas, sale la abreviación Geb, cuando dice el nacimiento. Geb, eso quiere decir en alemán, Geboren, o sea, nacido. Por ejemplo, el caso de Anna Nosh de Müller, su hija, aquí dice, Geboren, 10 de mayo de 1840. Y la siguiente cosa que sale allí es Gest, 23 de enero de 1879. Gest, eso quiere decir Gestorben, o fallecido en alemán. Y así con casi todos los restos que están allí. Pero sale la cosa con Canoche, es decir, era un inventor, un médico que inventó este método, o se lo hubiese mantenido, para embarazar cadáveres, que escogió como lugar de residencia mi querido Estado Vargas. Una de esas vainas que debería mantenerse, pero como Venezuela es Venezuela, como así es el chavismo, simplemente queda como un lugar para el vandalismo. Eso es lo que hay con el Dr. Canoche. Ah, bueno. Eso es lo que hay con el Dr. Canoche. Yo me enteré de la existencia de ese señor una vez, fíjate cómo me enteré, y lo agarraron por una cosa de Halloween. Ah. Lo agarraron de temática por una cosa de Halloween, y me enteré que había un señor que embalsamaba a gente por ahí por Galipas. Bueno, es que es una cosa muy de Halloween realmente, o sea, que se va a hacer con muertos, eso es una vaina de, sí, una temática buena, digamos. Mira esta pregunta, esta pregunta, a mí me, oye, me parece súper interesante, ¿vale? Porque es de estas cosas que a nosotros nos gusta traer al ruedo, y decir, mira, esto es creíble, esto es verosímil, ¿esto será cierto o no? Esta pregunta la hace un pana llamado Oliver Alfonso Bernal. Háblales. Saludos para ti, Oliver, pana mío, él pone esto, panas, ¿qué tan cierto es que Rómulo Betancur y Medina Angarita se encontraron en un aeropuerto y se dieron unos coñás? Mmm. Ajá. Entonces uno piensa, ya va. ¿Cómo que? Bueno, Rómulo Betancur y Medina Angarita frente a frente en un aeropuerto dándose unas manos, ¿qué pasó aquí? ¿Esto pasó? ¿De dónde sale? Entonces, cuando uno obtiene un dato como esto, lo primero que hace cualquier gente o cualquier muchacho en esta época que es ponerlo en Google. Vamos a ver qué dice Google sobre Rómulo Betancur y Medina Angarita. Y la verdad, no hay demasiado asco, más que algunas publicaciones en Facebook y comentarios de la gente diciendo, guau, ay, mira cómo estaban los políticos antes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sí hay? Podemos dar con dos titulares de prensa de la época que uno es de un diario del Estado Falcón, el diario Jornada de Coro, una edición del 22 de noviembre de 1949 que dice lo siguiente, lo vamos a leer acá, lo que dice exactamente esta edición. Dice, se cayeron a golpes Medina Angarita y Rómulo Betancur en el aeródromo de Idewell, Nueva York. Sí. Diario La Jornada, entonces, bueno, aquí echan el cuento de que Rómulo Betancur y Medina Angarita coincidieron en ese aeropuerto, no fue que coincidieron y que miramos en el aeropuerto de Nueva York para dar unas manos, bueno, vámonos, no fue así. Según esta noticia, uno estaba esperando, los dos estaban esperando a sus esposas, al parecer, recordemos que en el año 1949 ya Rómulo está en su tercer exilio y bueno, y Medina ya había sido derrocado. Entonces, según se encuentran, se cruzan caminando y dice esta noticia que a Medina no le gustó un gesto que hizo Rómulo y se volteó de una vez como que ¿para qué te pasa a ti? ¿Qué es eso? Y bueno, ahí como que se tiraron unas manos y los apartaron. Esa es la noticia que hay en este medio. ¿De dónde viene esta noticia? Bueno, de el recorte de prensa que más van a encontrar si hacen una búsqueda que es de últimas noticias que dice a golpes Medina y Rómulo Betancur se cayeron en el aeropuerto más grande del mundo. A golpes se cayeron ahí está, entonces una foto de Betancur y una foto de Medina. Esto es de últimas noticias. El diario o jornada de coro al principio de su de su reseña hace, da la fuente de donde ellos sacan esto y es última noticia. Entonces, realmente, más allá no hay nada que indique que de verdad estos tipos se encontraron y se dieron unas manos. pero que también llama la atención que esta era de esas últimas noticias y tú sabes un poco más de esto, Javier, de Oscar Llanes. Bueno, Oscar Llanes el comentario con otras noticias ellos eran muy de hacer un periodismo sensacionalista, es decir, de lanzar esas cosas que uno ve actualmente en los diarios venezolanos que más que fake news, sí, algunas son fake news, o sea, sabemos que hay unos hay unos medios que no se contienen solamente para agarrar views y estupideces, pero ellos lo que hacían era que creaban esos titulares fantásticos con el fin de qué? Bueno, con armar un escándalo, o sea, de vender titulares, pero también como para que fuera alguien de mentira, o sea, para que saliera la persona aludida y dijera, mira, esas mentiras, yo no estaba ahí y esto, y de esa forma que hacía, creabas noticias, o sea, a partir de una vaina vendías la noticia del día uno, pero entonces después, al día siguiente, el aludido veía eso, uno de los dos aludidos, entonces Carajo iba al día siguiente, contactaba, lanzaba una vaina y esa noticia al día siguiente, el segundo lo vio al siguiente día, iba, decía lo otro y eso era noticia al otro día, es decir, ya con ese invento tenía noticia para tres días, eso lo confiesa Oscar Llanes varias veces, por muchas entrevistas, que sí, que no hay tanta táctica de ellos, pero bueno, cosas de la dinámica noticiosa de entonces, pero otra forma de probar que eso era, que eso es más un cuento de camino que una vaina real, bueno, Rómulo de Cancourt dejó su vida bien documentada, muy muy bien documentada, no solamente por sus escritos, sino también por sus testigos, y nosotros, tú cuentas allí en ese titular que los separaron, digamos, su corillo, su cruz, pues mira, si hay algo que tenía Betancourt era siempre un corillo, sobre todo que contó la vida de Betancourt, porque por ejemplo, tú ves las memorias Carlos Andrés Pérez, que era parte de su inner circle, de su círculo más íntimo, y él cuenta allí muchas notas de Betancourt, como por ejemplo, esa del asesinato, del asesinato de Betancourt en La Habana, una cosa loquísima de un negro que se le tiró encima a inyectarle curare, una vaina loca, pero que pasó, o sea, lo cuenta Betancourt, lo cuenta el mismo, el mismo Carlos Andrés, y otros intentos de asesinatos por ahí, pero Carlos Andrés en ninguno de esos amores, y yo me he leído bastante amores de Carlos Andrés, o sea, yo sí me he leído de arriba a abajo de Carlos Andrés en sus entrevistas, en ningún lado que Carlos Andrés cuenta que haya pasado un episodio tal, y un episodio de esa importancia, coño, para un testigo, eso es algo digno de contar, otro ejemplo, otro clásico del corillo de Betancourt, Alfredo Coril Harman, y mira, el doctor Coril Harman todavía está vivo, está allá en Venezuela, y él tiene muchas cosas que contar, y mira, él no ha contado nada de eso, y no creo que lo cuente, porque parece falso, no sé, Rich. Sí, sí, a esto, a esto exactamente quería llegar con el asunto de estas noticias, cuando encontramos la fuente de este titular, es Últimas Noticias que utilizaba estas técnicas que había comentado Javier, bueno, que formaba parte de la dinámica noticiosa, porque en efecto, tú decías, mira, este dijo que jodió al otro, y este tiene que al otro tiene que salir mañana, epa, yo quiero mi derecho a réplica, hermano, y ahí empieza una tiradera, entonces, incluso, no debe diferir demasiado de lo que se hace hoy, y podemos verlo muchísimo en muchos medios, métete en Twitter y en todo eso, entonces, ¿qué puede ser esto? tú puedes ser una noticia tipo lo de la patilla, ¿estás claro? Sí, la patilla diciendo que no, que están llevando baterías antiaéreas para un batería de la gente de la cota, no señor, no ves que acaba de correr un desfile, que carajo va a usar una batería antiaérea contra el coque, tú eres loco, tú eres estúpido, pero bueno, repiten esas vainas y se lo creen los otros 15 días, claro, entonces, bueno, esta noticia, tiene esos ribetes de la patilla actual, lo paso como me llegó, exactamente, suena a algo así, entonces, bueno, esto es lo que hay con la investigación que hicimos sobre los golpes entre Medina, Angarita y Rómulo Betancur, que de verdad, no hay nada más escrito que sustente esto que esa noticia que, bueno, que sacó últimas noticias en el año 1949, entonces, se cayeron a golpe, la verdad, no sabemos, no lo han dicho, la gente que sabía, porque así como tú lo dijiste, Javier, Carlos Andrés Pérez contó muchas cosas, tú mencionaste el atentado de Cuba, también está el atentado en Costa Rica, que él era, Carlos Andrés Pérez era el muchacho que estaba ahí, mira, con él activo, activo de sus enemigos y, bueno, no hay un cuento de Medina Angarita, si alguien tuvo que ver los desapartados fue Carlos Andrés. Bueno, y también, o sea, Medina también tiene esos corillos y mira, yo creo que ningún descendiente, o sea, de hecho, creo que todavía está vivo uno de sus hijos que daba clases en la católica y mira, ese profesor puede estar con cosas muy interesantes, pero yo no creo que una vez sea esto. Entonces, bueno, esa es la que hay con esto, de todas maneras, si ustedes tienen por ahí su recorte periódico, su cosa, nos los envían porque a nosotros nos gusta este tema y podemos, bueno, ve ahí, o cuenten ahí, a ver qué cuento le echaron ustedes sobre Medina y Rómulo Betancourt. Estamos listos por hoy, creo, con esta sección, ¿verdad, Javier? Claro que sí, mano, pero les queda ahora a ustedes lo siguiente, si les gustó esto, darle like, si están aquí en YouTube, en el canal de Daniel Arafarías, o también, bueno, si están en las otras plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera, bueno, pueden compartirlo, recomendarlo a sus panas y bellas damas, vacilarlo, bueno, comentarnos, si tienen alguna idea para futuros episodios, ir a la página web www.elcurricioterco.com, dirigirse a la sesión del Centro Beta, Chanseama Elmer, y allí podrán rápidamente ustedes simplemente registrarse y hacernos la pregunta, y creo que eso es todo por esta semana, así que, bueno, panas, este fue el Chanseama Elmer número 23, me quité ya. ¡Gracias! ¡Gracias!